Segundo grado, el profe Cristian, le sentan Si un tema quieres explicar, será mejor que te pongas a investigar Si un tema quieres exponer, será mejor que lo tengas que aprender Si un tema quieres explicar, será mejor que te pongas a investigar Si un tema quieres exponer, será mejor que lo tengas que aprender Exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, la exposición, tiene inicio, desarrollo y conclusión Exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, la exposición, tiene inicio, desarrollo y conclusión Si tú quieres impresionar, los recursos visuales deberás usar Si tú quieres impresionar, los recursos visuales deberás usar Exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, la exposición, tiene inicio, desarrollo y conclusión Exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, la exposición, tiene inicio, desarrollo y conclusión La introducción deberás tener, para explicar lo que vas a exponer La introducción deberás tener, para explicar lo que vas a exponer El desarrollo es lo mejor, porque es donde das toda esa información El desarrollo es lo mejor, porque es donde das toda esa información La exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, la exposición, tiene inicio, desarrollo y conclusión Exposición, la exposición, es el acto de presentar toda información Exposición, 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 tiene inicio, desarrollo y conclusión Y llegamos a la conclusión, que es el final Gracias por aprender con el profe Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!